Gracias, buenas tardes. Con la venia de la presidencia, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está convencido de que el Estado debe servir a toda la sociedad y no dar falsas señales de que se está sirviendo sólo a grupos privilegiados. Por eso es que en esta ocasión precisamos que estamos a favor del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en contra de las observaciones enviadas por el Ejecutivo Federal no porque estén mal hechas, sino porque no está incluida la obligación de publicitar las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales de los servidores públicos, que es esta una de las principales demandas de la sociedad. Estamos convencidos de que el Presidente de la República está perdiendo una oportunidad para demostrar que se puede corregir escuchando, escuchando sí a los empresarios, sí a los académicos, pero también estamos convencidos de que debe escuchar a toda la sociedad en su conjunto. Y está perdiendo esa valiosa oportunidad porque solamente está incluyendo echar atrás la responsabilidad de las personas físicas, de los empresarios para cumplir dos de tres obligaciones que se estaban demandando y está permitiendo también que los funcionarios públicos puedan arguir seguridad de datos personales en la vida privada para que eludan sus responsabilidades ante la sociedad y sus eventuales responsabilidades sobre ilícitos o responsabilidades administrativas. Desde el Senado, el PRI y sus aliados aprobaron conservar este sistema de privilegios para la clase política, para los funcionarios públicos. El Presidente le está enmendando la plana en cuanto a las responsabilidades que en un ejercicio de inequidad y de trato desigual querían trasladar a los empresarios, sola y exclusivamente. Es a ustedes, compañeras, compañeros legisladores, legisladoras del PRI y del Verde, a quien le está enmendando la plana el Ejecutivo Federal. Y falta mucho por discutir todavía. No desconocemos ni regateamos y además reconocemos que hay avances en diferentes piezas legislativas del Sistema Nacional Anticorrupción y que debemos todos en su conjunto, la sociedad, los empresarios, los legisladores, los académicos, discutir a fondo, entre otras, por ejemplo, el nombramiento y la designación del fiscal anticorrupción, que en su momento habrá de discutirse y aprobarse también en el Senado de la República. Por ello es que el PRD seguirá actuando activamente, pugnando por un Parlamento abierto en la discusión de las demás modificaciones a leyes secundarias que tienen que ver y que inciden en el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque sabemos que desde ahí podemos perfeccionarlo. Y porque sabemos que desde ahí debemos también de abonar en que los hechos, que es lo que demanda la sociedad, se concreten. La sociedad, compañeras y compañeros legisladores, ya no requiere de discursos, requiere de hechos. Por ello es que en esta tribuna solicitamos al Partido Revolución Institucional para que sesione ya la subcomisión de examen previo, que se revisen los más de 355 expedientes de solicitudes de juicio político para que demos a la sociedad de verdad en los hechos muestras de que quieren ustedes de verdad que funcione un Sistema Nacional Anticorrupción y que de verdad queremos que se destierre la impunidad que hasta ahora protege a la clase política. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra. Gracias.